Bismillah ar-Rahman ar-Rahim El mensaje del Corán Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano debido a la gran cantidad y extensión de sus notas Sura 104 Al-Jumasa El difamador Período de Meca Este Sura, que toma su nombre convencional de un sustantivo en su primer versículo parece haber sido revelado hacia finales del tercer año de la misión del profeta Probablemente después del Sura 75 La Resurrección Corán En el nombre de Dios El más misericordioso El dispensador de gracia Hay de todo aquel que difama Que critica Nota Aquel que saca la luz Por malicia Las faltas reales o imaginarias de otros Corán Hay de aquel Nota Esta interpolación repetitiva se hace necesaria porque la actitud censurable que se menciona en los versículos 2-3 pertenece obviamente a una categoría completamente distinta a las dos mencionadas en el versículo 1 Corán Que a masa riqueza la considera como salvaguardia creyendo que su riqueza le hará vivir eternamente Nota Esto es una metonimia por la tendencia a atribuir un valor casi religioso a la adquisición y posesión de bienes materiales Una tendencia que impide al hombre dar verdadera importancia a las consideraciones espirituales Mi traducción de Addad Dahu en el versículo anterior por la considera como salvaguardia se basa en la explicación de Yaujari Corán No Ciertamente en la otra vida será arrojado a un tormento demoledor Nota Al-Jutama Una de las diversas metáforas del castigo del más allá comprendidas en el concepto de infierno Corán ¿Y qué te hará comprender lo que será ese tormento demoledor? Un fuego encendido por Dios que se elevará sobre los corazones de los pecadores Nota que tiene su origen en sus corazones en clara alusión a la naturaleza espiritual del fuego generado por la comprensión tardía de su culpa por parte de los pecadores Corán Realmente se cerrará en torno a ellos en inmensas columnas Nota Literalmente en extensas columnas de una abrumadora desesperación Gracias por ver el video